Con la participación de los estudiantes de la Escuela de Medicina Humana, se inició en la Universidad Nacional de Tumbes la primera jornada científica local organizada por Sociemunt Tumbes. El rector, doctor Carlos Canepalacotera, señaló que la investigación es una tarea propia del quehacer de la universidad en la formación profesional de sus estudiantes. En la universidad, aparte de formar profesionales que conozcan a plenitud técnicas y procedimientos, el profesional se forma para hacer investigación. Entonces, cuando hablamos de investigación, estamos hablando de una tarea inmanente propia del quehacer de toda universidad. Universidad que no hace investigación, que no presenta resultados de investigación, no puede llamarse como tal. Y en ese sentido, desde que asumimos nuestro mandato, estamos absolutamente empeñados en fomentar todas las tareas de investigación. En su momento, Carlos Madrick Arellano, representante de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la UNTUMBES, manifestó que el colegiado unetino tiene como fin promover la investigación y publicar en revistas indizadas los resultados de estos informes en el sector salud. Pero no solamente el redactar protocolos de investigación, proyectos de investigación, a fin de participar en el Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina, que es uno de los puntos importantes, sino también acrecentar la cantidad de publicaciones en revistas indizadas por parte de nuestras escuelas profesionales. Es necesario recordar que el evento llevado a cabo en el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Salud se desarrollará hasta el viernes 29 de marzo, componentes de alto nivel, como el doctor David Saldarriaga, la doctora Miriam Arredondo, el doctor Luis Caucha, entre otros profesionales nacionales e internacionales. Universidad Nacional de Tumbes. Vive el futuro.